El Mercado Municipal de Temuco se conmocionó el mediodía de este viernes con la llegada de modelos y actores que serían parte del 15º desfile de modas del Mercado Municipal. Una cita que ya se ha vuelto tradición y que presenta las creaciones de los propios locatarios y que da inicio a las actividades de celebración de los 135 años de la Comuna de Temuco. El inicio de nuestro mes aniversario, Temuco cumple 135 años este año de manera tal de que invitarlos a todos los vecinos, a los turistas, a la gente que nos visita que nos acompaña hoy día a las 20.30 horas en la Plaza Aníbal Pinto tendremos este desfile de moda y otra edición en Temuco con estas bellas modelos de tal manera tal de que va a ser muy entretenido y va a ser muy simpático, digamos, como va a partir con nuestras actividades. Una actividad que para los locatarios del Mercado es de suma importancia ya que otorga una vitrina valiosa para sus creaciones. Para nosotros esto es año a año muy importante. De hecho ya el desfile número 15 que estamos organizando y contento de poder participar y aportar año a año a la ciudad de Temuco, a la comunidad, a los turistas con este desfile. Quiero agregar que la ropa que se exhibe ahí es totalmente artesanal, hecha a mano por la gente que trabaja acá en el mercado, que se exhibe también y que está a la venta si alguien quiere después venir a verlo. Mariana Marino, Eugenia Lemus y Nicolás Ollarzún, entre otros, son parte de los modelos y actores convocados para desfilar en esta versión, quienes destacaron la belleza de las tenidas y la importancia de esta actividad. Bueno, por lo que hoy me enteré, porque no lo sabía, es una tradición acá en Temuco. 15 años, vaya. 15 años, entonces bueno, para mí la verdad es que es un orgullo poder estar acá también disfrutando y también siendo parte de esto que ya es parte de la cultura de Temuco. Bueno, la verdad para mí es una instancia maravillosa, yo soy un fiel defensor de las costumbres chilenas y siento que Temuco tiene eso también. Entonces para mí es un placer, un agrado ponerme un manto que yo sé cuánto ha costado hacerlo y compartirlo con la gente, siento que es un orgullo, debería ser un orgullo, creo que lo es para la gente de Temuco. Pero sin duda la que más fotos se sacó con la gente fue Eugenia Lemus, que llegó a Temuco con una alegría desbordante y sin polémicas. No, por supuesto que no, atraer alegría, pasarlo bien. Bueno, la gente siempre me ve en la calle y me dice, la chica los postres y se ríe, así que imagínate que uno en la televisión trata de eso. Luli no desfila. Luli no desfila, pero nos llegamos muy bien con Luli, ya no hemos comido los postres, hemos conversado, no tengo ningún problema. Así que los invitamos a todos a un ambiente súper familiar para pasarlo bien y te digo, les voy a adelantar que se viene mucho color. A mí me encantó, me encantó las prendas, mucho color y muy autóctono, muy étnico. ¿Algo asado o recatado? Hay algunas cositas sexys, ojo, hay de todo. Un desfile que se realizó en la Plaza Aníbal Pinto y que contó con la animación de Pamela Díaz y a la cual llegaron cientos de temuquenses que apreciaron y disfrutaron de este desfile que en su decimoquinta versión sigue presente y con más fuerza como parte de las celebraciones de aniversario de nuestra comuna.